PRIESTO MAGIA INFELIÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ en el video se va a tratar de como obtener magia en el que va a jugar Juan, el 1, el principio de los principios y nos encontramos aquí en el escenario donde se enfrentara a Medusa Medusa vale, vamos a ir al laberinto, es mi laberinto este laberinto, bueno, no es como que parte del video todavía no sé, voy a sacar el truco que les estoy diciendo para obtener magia infinita vale ahí no nos indica a donde tenemos que ir justamente tienen que estar antes de esto la idea, o sea, es completamente sencilla lo único que tienen que hacer es seguir mis pasos mis humildes pasos vale si quieren pueden tomar este Orogona o no ya es cuestión de ustedes pero lo que les digo para seguir el video tienen que llegar y primero matar a Medusa y luego de ellos, luego de ellos ya les va a dar una especie de poder una especie como de probadita del poder cuando la matan, ¿no? y entonces van a padecer unos minutos a Orogos y aquí tenemos la cinemática de Medusa todavía no aparece, tenemos que ir al lugar este, o sea, justamente allí es el murito donde tenemos que saltar como les digo la... la idea es que maten más a Medusa la tenemos que maten con nada y luego de ellos poder seguir con el truco que es fácil justamente aquí donde estoy parado tenemos que obtener el primado triángulo lo de eso es el 2 cuadrado, cuadrado y X triángulo, el 2, cuadrado, cuadrado y X y eso es todo para poder no subir un murito a Orogos la idea es no dejar que ella nos petrifiquen y que nos convienta en piedra esa es la idea bueno, Kratos tiene ganas de matarlo como les digo, matenlas a su manera, que lo encomen, no lo sé esa es parte también del truco atrás la de ella bueno, lo pueden matar a su manera como les digo, no dejen que están petrifiquen lo petrifiquen porque si ustedes lo petrifiquen, no van a volver a intentar eso lo más difícil es subir el muro ya que el muro que está ahí a la esquina de los lados es lo más difícil bueno, ahí nos da una especie de tutorial como mover mancha medusa en el mini juego vale perfecto ahí medusa nos da su poder, su probabilidad la cabeza de medusa y aquí se viene lo bueno ya que es la parte en la cual debemos aplicar el trucazo vale el mega truco con L2 atacamos el truco en el triángulo nos quedamos L2 otra vez triángulo L2 cuadrado cuadrado y X ya está ya está ya está lo mismo triángulo cuadrado cuadrado y X triángulo L2 cuadrado cuadrado y X como ven unas villas están ahí la idea es X y X y caemos al otro lado del mapa ven y ya tenemos lo que es magia infinita podemos guardar el juego no se nos va a desactivar la magia infinita ven que te vuelve a como que no se gasta lo ven y así este es un trucazo descubierto por un hombre llamado Keon un saludo a Keon que es de Estados Unidos y bueno el truco consiste en eso un saludo a mis humildes suscriptores y bueno chicos espero que este video les haya gustado no olviden comentar suscribirse y ese es mi incentivo para poder seguir subiendo trucos de juegos clásicos como el Cap War y bueno no tengo nada más que decir un saludo a mis humildes suscriptores y a todas las personas que me siguen en serio es un incentivo para seguir aquí sentado en esta silla comentando mis videos y la verdad es que le agradezco a todas las personas que lo ven en serio porque sin ustedes no existiera una motivación aunque sea un pequeño grupo pero sé que con inconstancia lograré llegar a obtener un grupito más o menos en el cual las personas me siguen y que sean fanáticas de este tipo de juegos clásicos y la verdad es que es un abrazo un saludo a todos y que entre esos la verdad es que son casos succeeding y los que sin los que os los 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 los